Mi nombre es Danielson González, artista que ha producido la exposición Pildo de Identidad. Un resumen cuenta con el proceso de embarcación del sistema holandés de un inmigrante que también permite la prueba de reunir diferentes iconografías, representadas en obras de arte contemporáneo, con un par de banderas sombreras de milkmajeras alpargatas en el tradicional de Venezuela. Y así una por mostra de combinación y de influencia cultural de cada uno de los países y el concepto de territorialidad como está influido en el mundo de un artista. Lo cual me apurba dar un sinopsis no únicamente de temática en relación con arte contemporáneo, sino también de un paseo en diferentes medios de arte contemporáneo, como performance, collage, impresión, instalación y obras interactivas. El Pildo de Identidad es un colectivo, no únicamente de influencia cultural, sino también de diversidad de medios artísticos.